Bien, vamos a ejemplificar la función factorial que tiene como objetivo hacer el producto de 1 hasta un número específico Vamos a ver como funciona esto la función factorial empezamos con igual y escribimos fact Excel lo transforma a mayúscula Factorial de 3 es igual a 1 por 2 por 3 sería igual a 6 Vemos que ahí estamos Por ejemplo, factorial de 10 Es el producto de todos los números entre 1 y 10 Nos da esta cantidad Es muy conveniente usar esta función Se utiliza para cálculos probabilísticos Juegos y cálculos de este